Funeral de Patti Cantú, ¿qué le sucedió a la cantante? La cantante mexicana, Patti Cantú, logró atrapar la atención del público de una forma totalmente inesperada y emocionante, especialmente en redes sociales. Con un misterioso mensaje que compartió el 10 de abril en sus redes sociales, la artista ha desatado una avalancha de especulaciones y emoción entre sus seguidores. El primer video que lanzó ese día dejó a sus seguidores boquiabiertos, preguntándose sobre la ausencia de ciertos artistas y despertando la curiosidad sobre lo que Patti Cantú tenía preparado. La dinámica propuesta por Patti Cantú ha generado un gran misterio en torno a su funeral 2.0, que se espera sea el lanzamiento de una nueva canción, programada para el 18 de abril en todas las plataformas digitales. Tanto ha sido la expectación que este lunes se ha convertido en tendencia en la red social X. Mediante una serie de videos consecutivos, Patti Cantú ha ido desvelando pistas intrigantes sobre su funeral, desafiando a sus seguidores a participar y adivinar quiénes serán los ausentes en este evento tan misterioso. Cada día, la cantante compartirá un enlace en sus historias de redes sociales, brindando información exclusiva a aquellos fans astutos que logren descifrar las pistas que ha dejado. La cantante, en esta estrategia, involucró a otros artistas como Alejandro Sanz, Lazo, María Becerra y varios más en su peculiar dinámica. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.